Bienvenidas. Quinto Baco tiene el agrado de presentarles la celebración del natalicio de Augusto Monterroso. Esperamos que lo disfruten. Bienvenidas. Mi nombre es Augusto Monterroso. Nací el 21 de diciembre de 1921 en Tegucía de la Pazduras. Mi padre es Vicente Monterroso, guatemalteco, y mi madre es Amelia Bonilla, hontureña. Me crié en Guatemala y desde el año 1944 dije mi residencia en México por motivos políticos. Mi composición, Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, está considerada como el relato más breve de la literatura universal. Fue en México que desarrollé la carrera literaria que me llevaría más tarde a Chile, país en el que fui secretario de Pablo Monterroso. El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala me otorgó en 1997 el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Ahora me ayudarán a compartirles una de mis historias. Un día el zorro estaba muy aburrido y hasta cierto punto melancólico y sin dinero. Decidió convertirse en escritor, cosa a la cual se dedicó inmediatamente. Pues odiaba este tipo de personas que dicen voy a hacer esto o lo otro y nunca lo hacen. Su primer libro resultó muy bueno, un éxito. Todo el mundo lo aplaudió y pronto fue traducido, a veces no muy bien, a los más diversos idiomas. El segundo fue todavía mejor que el primero y varios profesores norteamericanos de lo más granado del mundo académico de aquellos remotos días lo comentaron con entusiasmo y aún escribieron libros sobre los libros que hablaban de los libros del zorro. Desde ese momento el zorro se dio con razón por satisfecho y pasaron los años y no publicaba otra cosa. Pero los demás empezaron a murmurar y a repetir, ¿qué pasa con el zorro? Y cuando lo encontraban en los cocteles puntualmente se le acercaban a decirle, ¿tiene usted que publicar más? Pero si ya he publicado dos libros, respondía él con cansancio. Y muy buenos, le contestaban. Por eso mismo tiene usted que publicar otro. El zorro no lo decía, pero pensaba, En realidad lo que estos quieren es que yo publique un libro malo, pero como soy el zorro, no lo voy a hacer. Y no lo hizo.